Estrellitas de luz, estos son tus horóscopos del trece de noviembre al diecinueve de noviembre. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí, en el heraldo de México, y pon mucha atención porque esta semana tenemos la luna nueva, y el sol también, en escorpión, es la energía de escorpión, esta es la verdadera energía de escorpión, no fue antes, es esta semana, y ¿qué crees? Es el cambio, la pasión, la intensidad, los celos, también la pasión, los deseos, los proyectos, el dinero, los regalos, la satisfacción, una semana muy importante, y me está diciendo para Aries, Aries debes de tener mucho cuidado con documentos, con trámites, con estafas, con robos, y también con situaciones del pasado, familiares o amistades que te traicionaron, debes de tener cuidado con eso, y especialmente dejarlos en el pasado, pero hay algo, hay algo, Aries, que tú no has dicho, algo que no te has defendido, y eso te está angustiando muchísimo, momento de hablar, y si no, de alguna manera de escribirlo, para después quemar esa petición, y liberarte, Tauro, Tauro, en este momento debes de tener mucho cuidado con situaciones del pasado, pero ¿sabes qué me está diciendo? Que se queda atrás, tuviste momentos de mucha angustia, ¿por qué? Porque los eclipses también estaban pegándole directamente a Tauro, pero es el momento en donde te empiezas a liberar, pero te sentiste muy angustiado, te sentiste perdido, te sentiste sin ganas, sin ánimo, con mucha tristeza, estabas disgustado, o estabas angustiado, pero déjame decirte que en este momento se acaba esa mala energía, te empiezas a liberar, pero piensa de manera positiva para traer mejores cosas, Géminis, Géminis, de repente había momentos que te estaban deteniendo a hacer un cambio, tú no querías hacer el cambio, te daba miedo, y ahora gran sorpresa, los cambios vienen bien, los cambios sí te convienen, los cambios son favorables, pero no detengas más tus cambios, no detengas tu felicidad, porque vas a estar brillando, pero también escucha, escucha los buenos consejos que te están dando, Géminis, escuchaste bien, ¿verdad? Cáncer, cáncer, en este momento, oye, cáncer, esto no me está gustando nada, en este, en esta semana, podrías vivir alguna situación en donde alguien quiera despojarte, o quitarte algo, de hecho, tú podrías tener alguna separación importante esta semana, o terminar algo que a ti ya no te agradaba, pero tú vas a ser muy determinante, trata esta semana de no generar caos, de no pelearte, de no angustiarte, termina con lo que no te, no te sirva, pero es momento también de recibir la energía del creador, la luz, el éxito, el dinero, tal vez es momento de terminar con tu mala racha, dice aquí, Leo, Leo, ¿qué estás haciendo, qué estás trabajando, qué estás proyectando, tienes un proyecto en mente, te va a generar dinero, te va a generar éxito, te va a generar oportunidad, maravillosa semana para ti, y de repente te vas a dar cuenta que estabas dejando a un lado las personas y las situaciones importantes para ti, no les estabas dando atención, es momento de recuperar lo que a ti te pertenece, mi querido Leo, Virgo, esta semana, esta semana me dice, Virgo, ¿por qué estás poniendo tierra de por medio? ¿por qué te has separado de personas que son importantes para ti? ¿qué pasa? yo creo que es momento de tener una aclaración, una conversación de lo que a ti te ha afectado, lo que te ha dolido, lo que te ha molestado, para que tú vuelvas a recuperar la confianza, recuperas la confianza esta semana, esta semana vuelves a evolucionar, vuelves a brillar, vuelves a volar a lo alto, te viene mucho éxito, mi querido Virgo, y Libra, Libra, esta semana estarás hablando de un proyecto importante, es la firma de unos documentos, puede ser un contrato, puede ser un convenio, puede ser una propuesta para que tú firmes después de un matrimonio, ¿qué es lo que vas a firmar esta semana? Esta semana se compromete en tu vida como algo bastante especial, especial, y me dice, tal vez no te estás dejando llevar por tu voz interior, hace tiempo que no te escuchas, no te dejes llevar por la ambición, o tal vez por tus deseos, porque ya sé que Libra no es ambicioso como tal, pero sí en sus deseos se pueden caprichar un poco, y me dice, no estás escuchando tu voz interior, lo que realmente quieres, el proyecto sí se te va a dar, pero te conviene, tú sabrás. Y por supuesto, aquí está, escorpión. Escorpión, estás en el tiempo del regalo, estás en el tiempo de recibir deseos, favores, proyectos, la luna y el sol están a tu favor, pero yo creo que a ti lo que te hace falta es confianza, es pedir lo que realmente quieres, es activar tu magia interior, no dudar de que tú la tienes, para que eso no te retrase, y de alguna manera vas a sentir que no estás siendo como antes, tan moral, a lo mejor estás un poco más abierto a nuevas experiencias, mi querido escorpión, pero no te juzgues, disfrútalo, y date, date esa gran oportunidad. Sagitario, Sagitario, ahora sí, ves a lo lejos, que vienen ya los proyectos de de placeres, de dinero, de amor, ya se está acercando, lo que sentías que estaba lejos de ti, viene, lo tomas, recuperas tu éxito, recuperas tu felicidad, tu prosperidad, mira, te estoy diciendo, renaces, es el momento en donde otra vez te activas, vuelves a brillar, y tal vez hacía años que no brillabas como lo vas a hacer próximamente. Capricornio, Capricornio, por fin, te haces una limpia, te haces un baño, cambia tu energía, porque a ti lo que te viene es realización, viene dinero, viene amor, viene alegría, viene salud, es momento de bañarte con flores amarillas, un poquito de miel y canela, y prender una vela amarilla, porque te aseguro que estos baños te van a ayudar a que esta semana, y a partir de esta semana, tu vida se vuelva muy, muy placentera para ti, y que así sea, me está diciendo, pero hay alguien, hay alguien que te espía, hay alguien que te extraña, hay alguien que piensa en ti, pero que no se atreve a acercarse a ti, tú piensas si esa persona te interesa, y entonces tú acércate a esa persona, porque esa persona no se atreve, yo creo que te tiene un poquito de miedo, será por tu temperamento fuerte, Acuario, Acuario, estás estudiando una nueva visión, un nuevo proyecto, hay una situación que viene para ti, esta me habla de dinero, me habla de una nueva oportunidad de crecimiento económico, te hablan de una, de una oportunidad que tú lo vas a tener que analizar, lo vas a tener que estudiar para ver si realmente te conviene, Acuario, pero yo creo que sí, porque vas a fluir, vas a estar muchísimo mejor, ya no vas a tener esas preocupaciones que habías estado cargando, te vas a sentir muchísimo más liberado, y Pisis, vamos a ver qué le viene a Pisis, Pisis, hay algo que tú consideras que te hace sufrir, hay algo que tú consideras que no te deja avanzar, déjame decirte Pisis que tienes razón, pero también te digo que esto es una situación del pasado, que tú le estás dando demasiada importancia, que tú deberías de visualizar si realmente es lo suficientemente importante para no dejarte ser feliz, porque Pisis, tú mandas en tu vida, y solo tienes que tienes que adaptarte, tú vas a brillar entre muchos en este momento, Pisis, así que no te desesperes, no te angusties de más, no le des valor a lo que no lo tiene, y tú date cuenta de cómo vas a estar brillando, y piensa qué te gustaría hacer próximamente, así que disfrutemos esta luna y este sol que están en escorpión, es luna nueva, y atraigamos con poder todo lo que queremos, yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí en el Heraldo de México. ¡Gracias!